Enamorarse es fácil. Cualquiera se enamora. Lo realmente difícil es re-enamorarse. Y cada una de nosotras tiene su forma de lograrlo. Lograr ganarle al suplemento deportivo de los domingos. Y provocar un... Uy, qué hermosa es la mujer con la que duermo todas las noches. Bichi. Osito. Princesa. Todas tenemos una forma de lograrlo. Por eso Cedal presenta su nueva línea para mujeres con hondas, rizos y lacio que saben que al amor hay que ayudarlo. Porque mirarse es fácil. Lo mágico es mirarse de nuevo. Gracias.